El compromiso por parte del Gobierno central fue ese, que esto se solucionara. Como usted bien sabe, desde el Gobierno de la ciudad hemos insistido de manera reiterada en que este era un problema que había que solucionar antes del 1 de septiembre. Ha habido tiempo, aun a nuestro juicio, de que esta medida de reforma y de modificación del Real Decreto-Ley de enero haya podido ser cambiado. A día de hoy, como usted bien dice, no ha sido todavía modificado. Se nos sigue insistiendo en que quedará solucionado antes del 1 de septiembre. Evidentemente, los plazos y los días están corriendo. Ya estamos con unas cortes disueltas y, por tanto, entiendo que las medidas o el plazo se está acortando.